Hola amigos, amigas. Para hoy, rollitos de primavera. Entonces, rollitos y salsa agridulce. Los rollitos, ¿qué vamos a echar? Pues se le echan mil cosas distintas, pero yo voy a hacer un clásico, digamos, ¿no? Bueno, con el jengibre, que el jengibre no es tan clásico. Cebolla, le voy a echar un pelín de puerro, que tampoco es tan clásico. O sea, que al final voy a hacer mis rollitos. Zanahoria, un par de ajos, col de esta rizada o repollo, carne picada de cerdo, unos 200-250 gramos, un pocoito de salsa de soja y un pelín de jengibre. Y, pero esto y esto, es decir, puerro y jengibre, os lo podríais saltar y hacerlo exclusivamente así, que sería el básico. ¿Vale? Salsa agridulce. La haremos con ketchup, con un poquito de agua, con vinagre de arroz, que lo encontráis en cualquier parte oriental de un supermercado, y azúcar. Y con esto, hoy rollitos de primavera. Hay que bajar al chino si tenemos al chino en casa, que soy yo. Vamos a trocear todo primero, bien troceadito, para que quede todo uniforme, digamos, sea un compuesto, una mezcla, y así el rollito tenga la explosión de sabores distintos en cada bocado. Ya tenemos troceado cebolla, puerro, ajo y zanahoria. Y ahora solo os quería enseñar el corte así, un poquito en diagonal, que le hago. He cogido este cuarto de repollo. Entonces, el tronco no se lo pongo. Intento poner solo estas hojas, que son así alargaditas, cortadas transversalmente, ahora. Vale, y que son mucho más tiernas que esto, que tarda muchísimo, y bueno, no aporta nada. ¿Veis lo que os decía? Yo solo he puesto lo que son las hojas que están envolviendo precisamente ese tronco. Y ahora a estas tiras les hago cortes así, transversales, y ya lo tengo listo todo. Nuestra col, nuestra zanahoria, cebolla, puerro. Si hubiera tenido cebolleta, pues hubiera hecho solo cebolleta. Pero al no tener, por eso he mezclado un poquito. Y ajo, ¿vale? Un par de ajos. Y empezamos con el wok. Ya sabéis que el wok necesita siempre de aceite, pero nunca excesivo. Y siempre el fuego vivo. Tenemos ahora mismo cebolleta, puerro y zanahoria. Vamos a echar un pelín de sal. ¿Vale? Y vamos a echar el ajo y la col. Lo echamos ahora porque ya tenemos un pelín hecho esto y es lo que es más resistente, vamos a decir. Se trata de ir salteando todo. Ahí lo veis, ¿eh? ¿Ves? Que bien valvo. Pues, ¡buah! Bueno, va bien cuando sabes, ¿eh? Cuando no sabes lo tiras al suelo. Y a la basura. ¿Veis cómo va reduciendo? Y ahora vamos a poner la carne. Y a la carne le pondremos un pelín de sal. Esto es carne picada de cerdo. Y son, pues, 220 gramos o algo así. Un poquito de sal. Y removemos todo bien. Le vamos a dar un toquecito de jengibre. Poquito, ¿eh? Poquito. Lo veis, ¿eh? Que lo veis y no lo veis. Como decía aquel. Para que tenga un toquecito de jengibre en polvo. O si tenéis jengibre natural, pues lo picáis un pelín y lo echáis. Finalmente, unas gotitas de soja. Como una cucharada. ¿Eh? Para que mezcle todo y le dé buen saborcito a todo. Entonces, tened en cuenta que la soja, la salsa de soja es salada, ¿eh? Lo digo por, si no sois muy amantes de la sal, cuidado con la sal que echéis antes. Y el único problema que os podéis encontrar es que os quede alguna verdura dura y a vosotros no os guste. Entonces, si esto es así, lo primero que tenéis que poner es la zanahoria. Dejar que la tengáis más o menos ya prácticamente acabadita. La cebolla después. Pues, luego echáis el ajo y la col. Y finalmente la carne. Y ya, cuando falte muy poco, la salsa de soja. Y lo movéis todo junto. ¿Veis? Vamos salteando. Vamos moviéndolo así de vez en cuando. Para que todo quede mezcladito y bien. Para mí, para que esto esté bueno, tiene que estar entre unos 15-20 minutos desde que empiezas hasta que acabas. Los que dicen que tiene que estar 3-4 minutos, a mí que me disculpen, pero no es bueno. A ver, a cada uno le gusta como le gusta, pero las verduras están más que crudas. Vale, pues esto desde que ha empezado llevará unos 20 minutos. Y fijaros que ya lo tengo todo mezcladito, todo bien. Por tanto, esto está terminado. Y ahora viene lo más importante. Trascendental, trascendental. Esto se tiene que enfriar antes de mezclar con la pasta filo. ¿Vale? Que por cierto, no os he hablado de la pasta filo, que es lo que envuelve el rollito. ¿Vale? Porque si no, rompéis la pasta filo y no podéis hacer el rollito. Y todo lo que habréis hecho hasta ahora no habrá valido para nada, porque se os romperá la masa. ¿Vale? Trascendental. Es decir, que hasta dentro de una hora y media no ponéis el huevo. Ahora vamos a preparar algo que me gusta también, que esté ya reposado, que es la salsa agridulce. Agua con una cucharada de azúcar. ¿Vale? Lo disuelvo. Y una vez disuelto, muevo el ketchup y echo tanto ketchup como a mí me guste. Puede ser una cucharada, que sería esto, o yo creo que he echado más agua de la necesaria, un poco más. ¿Sí? Y ahora iré viendo lo que va pasando. Según la vea de clarita o no clarita, echaré o más ketchup o esperaré un poquito a que reduzca el agua. ¿Vale? Yo aquí ya la tengo. En mi caso habré estado como unos 4 o 5 minutos para llegar a la textura deseada. Esto ahora, cuando enfría, se concentra más. Pero esto ya, ¿verdad? Tiene la pintita que ha de tener. Y luego, cuando lo veáis frío y lo ponga por encima de un rollito, ya veréis cómo os va a encantar. Y la tenemos ya enfriando. ¿Eh? Ya veréis qué rica. Bueno, pues ya finalmente con nuestro relleno frío, cogemos una planchita de masa filo. Y tenemos varias opciones. Para empezar, hacerlo en el horno o hacerlo frito, como lo hacen en el chino. Darle una capa o darle dos capas. Ahora os lo explico. De masa filo. Partimos por la mitad. ¿Vale? Y entonces, podemos poner una encima de la otra y damos más fuerza a lo que es el envuelto, ¿no? Lo hacemos como más crujiente, vamos a decir. Lo que pasa es que, claro, lógicamente, pues más calorías. ¿Vale? Cogemos un poquito de masa. No mucha. Nunca cojáis mucha masa. Hago así. ¿Vale? A plano por aquí. Y a plano por aquí. ¿Qué quiero que sea un poquito menos largo? Pues lo corto. Así. Y corto por aquí. ¿Vale? Y ahora. Envuelvo. Un lado. Y envuelvo al otro lado, como si hiciéramos un regalo a alguien. ¿Vale? Estamos regalando el rollito. Hacemos así. Y ya seguimos hacia adelante. ¿Veis el tamaño del rollito? Queda muy bien. Así. Y en el último tramo, le ponemos huevo batido. Cogemos un pincelito. Y echamos nuestro huevo batido. Tampoco hay que echar mucho. Porque si no, luego se nota mucho. ¿Vale? Así ya lo tenemos. Lo dejamos así para abajo. Y ya tenemos uno. Si lo hacemos de una capa, cortamos igual por en medio nuestra masa, nuestra pasta filo. Recordad que siempre la tenéis que rellenar con algo frío. Esta solo va a tener una capa de masa filo. Hay que ir con un pelín más de cuidado en cuanto a la cantidad. Y va a quedar más fino el rebozado. Digamos que no el rebozado, pero el envuelto. Entonces, empezamos. O sea, lo hacemos todo igual. Pero ¿veis? Se nota más. Todo queda más fino. Bueno, cada uno que lo haga como quiera. Y a partir de aquí, se vuelve a hacer exactamente lo mismo que en la otra. Y entonces, los podemos hacer fritos, como si friéramos unas croquetas, con el fuego bien fuerte. Y venga, y que no nos coja mucho aceite la pasta. O lo podemos poner en el horno. Entonces, vamos a hacer... Tenemos seis aquí. Unos que son más finos, ya lo veis. Y otros que son más gruesos. Este, este, este y este. Doble capa, una sola capa. Vamos a hacer dos en el horno. Y cuatro los vamos a hacer fritos para que lo veáis. Entonces, si lo hacemos en el horno, ¿qué tenemos que hacer? Pues, cogemos el rollito. Y lo pintamos de huevo. Porque nos cogerá un tonito bonito. Y los otros cuatro los haremos como lo hacen en el chino, que los hacen fritos. Pero así, son más sanos. Quizá no tan espectaculares, pero desde luego más sanos. Y buenos igual, ¿eh? Bueno, con esto nos vamos al horno, que lo tengo precalentado a 200 grados, con calor arriba y abajo. Pues aquí los tenéis, horneados. ¿Eh? No tienen ninguna mala pinta, ¿eh? ¿Lo veis, no? Por eso os lo he querido enseñar. Porque es otra fórmula. Y cuidado, ¿eh? Fijaros. ¿Eh? ¿Escucháis? Crujiente. Pero si os gustan, quizás así en el horno se pueden comer más veces, ¿verdad? Y estos son los fritos. Que no tienen más que, bueno, que freírse a fuego vivo. Como veréis, el rebozado o el envoltorio del de doble capa queda más bonito que el de una capa. Pero eso sí, el doble de caloría. Bueno, pues finalmente aquí tenéis los rollitos de primavera con su salsa agridulce. Deliciosos.